Instituto Mexicano del Transporte Mi nombre es Héctor Bonilla, soy titular de la Coordinación de la Normativa para la Infraestructura del Transporte y trabajo en el Instituto Mexicano del Transporte desde hace ya 24 años. Bueno, la coordinación principalmente está dedicada a elaborar proyectos de normas técnicas para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, dentro del trabajo que hace la Secretaría en materia de infraestructura de transporte, nosotros hacemos esas normas de tal suerte que puedan servir de utilidad para los trabajos que hace la Secretaría en materia de proyecto, construcción, conservación, supervisión, control de calidad y métodos de muestro y prueba que realiza la Secretaría. Claro, uno de los principales proyectos que ahora tenemos en desarrollo es la elaboración del anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana, una norma conjunta sobre señalización vial elaborada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU. Y esta norma lo que pretende es suplir a la NOM 034 vigente sobre señalamiento horizontal y vertical para carreteras. Esta nueva norma oficial tiene un alcance mayor, es para todas las calles y carreteras del territorio nacional y ahí radica su importancia. Lo que pretende es que esta norma sea obligatoria para todas las calles y carreteras del territorio nacional sin importar el estado, municipio, de tal suerte que el conductor sea de transporte de carga o público que circule en una carretera, al llegar a una ciudad, encuentre el mismo señalamiento, se le mande el mismo mensaje homogéneo, conciso, concreto, de tal suerte que pueda circular tanto por carretera como en las calles de la mejor manera posible.